¿Qué es la Universidad de Las Palmas? ¿Qué es la Universidad de Las Palmas? ¿Qué es la Universidad de Las Palmas? Agradecer a la Universidad de Las Palmas y especialmente a Derina, que parece ser por lo menos desde mi perspectiva la que moviliza este ciclo de conferencias, pues su invitación. Muchísimas gracias. Lo que voy a hacer efectivamente es un repaso de actividades relacionadas con las ciencias del mar, que también es a lo que nos dedicamos en este laboratorio. Hay otras actividades que se demandan a través del uso de estas tecnologías de ADN para otros aspectos que no tienen que ver con el mar. Ahora, pues lo principal, como digo, en nuestro caso es el tema de recursos marinos, agricultura, etc. Cuando empezamos justamente en el año 1994, digamos el laboratorio, todos los años que hay detrás, evidentemente yo estuve relacionado también con la biología molecular. Y el comienzo es curioso porque es a través de un proyecto europeo en el que se pretendía resolver, aparte de un problema científico, que era un problema científico que tenía un origen económico bastante importante, y era la importación de túnidos enlatados que venían a la Unión Europea procedentes fundamentalmente de países asiáticos. Existía un convenio en aquel momento entre la Unión Europea y estos países asiáticos, de tal forma que los túnidos enlatados que llegaban a la Unión Europea no pagaban impuestos siempre y cuando las especies que estuvieran enlatados siempre y cuando las especies que estuvieran enlatadas no fueran un objetivo de las flotas europeas. Evidentemente todos los túnidos que llegaban no tenían nada que ver con las que pescaban las flotas europeas. Y ahí, digamos, y se sabía que no, que no era así. Lo que pasa es que no había ningún método científico, digamos, para demostrar eso. No había ningún método que pudiera identificar la especie dentro de las latas de atún, digamos, en este caso. Hubo un proyecto previo que está aquí, que justamente trataba de investigar los métodos para identificar las especies de los peces enlatados, entre los pescados enlatados, y este método estaba orientado fundamentalmente a las proteínas, que en aquel momento era la forma fundamental de identificar, digamos, las especies fuera de los aspectos clásicos de medida de aletas, digamos, cuando el bicho estaba entero, estaba fresco, etc. Justamente en ese proyecto nos dimos cuenta de que las proteínas no servían, entre otras cosas, porque las latas de conserva sufren un proceso de esterilización y las proteínas quedan degradadas. Entonces no había forma de identificar por el tema de proteínas la especie que estaba allí enlatada. Entonces pensamos en ir a la parte molecular utilizando ácidos nucleicos y el primer problema, digamos, que tuvimos que afrontar ya fue luchar contra una patente europea que había sacado Barlett y Davison, que eran unos investigadores son, unos investigadores canadienses, que es esta que tenemos por aquí. Esta es la parte española, digamos, de esta patente europea, que como veis empezó a ser publicada en el 93, aunque tienen un trabajo previo en el año 93 y no salió hasta el año 95 publicada. Pero nosotros en cuanto se hizo ya la solicitud, empezó a aparecer de esta patente el grupo de este proyecto de investigación, donde estaba el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, nuestra universidad, la Universidad de Santiago de Compostela, nuestro grupo, un grupo escocés y un grupo alemán. Pues nos pusimos a trabajar para invalidar esa patente. ¿Por qué se invalidaba o se quería invalidar esa patente? Porque, digamos, en esa patente no había ninguna invención y lo único que hacía era, utilizando metodologías que ya estaban de uso normal, lo que patentaba era una secuencia de actos que eran obvios, digamos así, una secuencia de actos que impediría a cualquier grupo de investigación en todo el mundo utilizar un sistema básico que sería aislar ADN, amplificarlo, buscar zonas específicas, digamos, de identificación o características de una especie determinada y utilizar un árbol, un endograma, un cladograma, etcétera, para ver dónde se situaban las especies problemas respecto a una base de datos con diferentes especies. Esto era básicamente la patente y nuestro proyecto de investigación iba por esa vía antes, digamos, de conocer la patente. Y conseguimos, efectivamente, anular la patente europea. Y yo creo que hacemos un gran favor a la humanidad, porque a partir de ahí se empezó a trabajar en muchos aspectos, digamos, de la identificación utilizando algo que se llama el FINS, que es un estudio de los nucleótidos de tipo forense, que es la metodología que ellos patentaron. Bien, el ADN, pensábamos nosotros, y así era, digamos, tiene, lógicamente, toda la información de un organismo y, por lo tanto, nos debe dar respuestas a las diferentes preguntas que le podamos hacer ese ADN. Y la tecnología es básicamente la misma, o sea, son tecnologías que son relativamente sencillas y lo único que le tenemos que preguntar es a la zona específica de ADN lo que queremos averiguar. No nos sirve, dependiendo del problema, no nos sirve ir a cualquier zona del ADN. Entonces, básicamente, hay tres niveles de organización. Un nivel, digamos, para distinguir especies, que es la parte más fácil. O sea, distinguir entre dos especies totalmente distintas o distinguir entre dos géneros, y a medida que subamos en la escala, pues es relativamente fácil. Por lo tanto, casi cualquier parte del ADN nos sirve. Luego hay otro problema ya que es distinguir entre poblaciones. O sea, dos especies, perdón, una especie, en ese caso, que se ve que hay un cierto aislamiento entre ellas y que a nivel de gestión y a nivel de solucionar otros problemas tiene mucho interés, y saber si esas especies, al cabo de ciertos años, acaban siendo especies distintas. Entonces, tenemos que ver un poco la estructura poblacional que tiene esa especie. Entonces, ahí ya tenemos que ir a una zona del ADN menos conservado. Y por último, tenemos ya el nivel de individuos. O sea, cuando cogemos de la especie dos individuos y queremos saber si son hermanos, primos, parientes. O sea, distinguir dos individuos concretos de una especie. Y entonces, ahí tenemos que ir ya a una zona del ADN que sea muy variable. Las típicas usos del ADN en temas de paternidad, etcétera, sería lo más claro. Bueno, nosotros queríamos hacer además, si esto en principio lo estábamos enfocando hacia un sistema de control de túnidos en lata, sabíamos que, aunque nosotros disponíamos en aquel momento de la infraestructura, secuenciadores, etcétera, etcétera, que eso no era viable en la mayoría de los laboratorios y sobre todo en los laboratorios de campo o un veterinario, por ejemplo, que tiene que hacer un control en la plaza de abastos, a especies, etcétera, etcétera. Eso no era muy viable, ¿no? Y por lo tanto, aparte de utilizar ese tipo de técnicas de secuenciación fundamentalmente, queríamos ver, acompañarlas de otro tipo de técnicas que sí pudieran ser fácilmente utilizables en condiciones de campo, ¿no? Y relativamente baratas. Y eso es lo que intentábamos conseguir. Bueno, todo esto es posible, lógicamente, o se facilitó, en principio, por la PCR, ¿no? La reacción encadena de la polimerasa, que es la que nos permite, digamos, tener cantidades de ADN de una zona de ADN determinada, evitando lo que había antes, que era, para hacer esas amplificaciones, teníamos que hacer clonado, ¿no? Y eso era mucho más complicado, ¿no? Por lo tanto, esto nos facilitó mucho la labor, ¿no? Básicamente, lo que hacemos en una PCR es utilizar un aparato, que es un termociclador, que tiene un programa que tú puedes modificar, de temperaturas, básicamente, tres temperaturas, que, con tiempos relativamente cortos, y haciendo eso en distintos ciclos, habitualmente, 25-30 ciclos, conseguimos, inicialmente, en una temperatura alta, por ejemplo, a 94 grados, separamos las hebras de ADN, para que queden en hora sencilla, luego, bajando la temperatura, por ejemplo, a 54 grados, conseguimos meter trozos de ADN que son complementarios a la zona que queremos, digamos, amplificar dentro de esa estructura grande de ADN, y luego volvemos a subir otra vez la temperatura, hasta 72 grados, y permitimos que una polimerasa, la ADN polimerasa, TAC polimerasa, que es, digamos, es el éxito de esta reacción, que es de una bacteria de termófolos acuáticos, que tiene una polimerasa que aguanta muchísima temperatura, lógicamente, para aguantar esos 94 grados centígrados, aparece en zonas de aguas muy calientes, y la idea maravillosa, digamos, a quien se le ocurrió esto, fue pensar que, lógicamente, esa proteína, que es una polimerasa, en esas bacterias que vivían a altas temperaturas, tenía que aguantarlas, lógicamente, y tenían que hacer, para duplicarse, tenían que hacer ADN, por lo tanto, repitiendo este proceso, que son en los motubos, de una forma muy rápida, se consiguen zonas de ADN multiplicadas, que nos van a ser acotadas justamente por esos primers, por estos trozos, que nosotros podemos sintetizar previamente, para buscar zonas concretas del ADN. Esto lo verificamos, una amplificación de este tipo, la verificamos en un gel de agarasa, y básicamente, lo que nos vamos a encontrar, es siempre, si todo funciona bien, una banda, del mismo tamaño molecular, ya que, el ADN inicial que metimos, prácticamente no se va a ver, porque esto está multiplicado, por miles y miles de veces, ¿no? Bueno, siguiente problema, determinar, si realmente éramos capaces de amplificar, una zona de ADN de los túnidos, que estaba en una lata de conserva, porque, evidentemente, partíamos de la base, de que iba a haber degradación, en el ADN, ¿no? De la conserva. Entonces, tenemos que saber justamente, con qué trozos de ADN tenemos que trabajar, o sea, qué primers tenemos que diseñar, para conseguir, establecer, los límites del ADN, que tenemos que amplificar, Si lo tenemos que, podemos hacerlo 500 pares de bases, a 400, a 300, etcétera, ¿no? Entonces, el primer, el primer trabajo fue este, el primer trabajo fue este, y aquí vemos, digamos, cómo se degrada, el ADN de túnidos, dependiendo de su estado de conservación, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, hay un ADN fresco congelado, este es fresco, donde hay una integridad del ADN, tenemos altos pesos moleculares, digamos, aquí esto ya es congelado, ¿eh? Donde vemos, eh, que hay, degradación, algo de degradación, y luego, vemos, eh, uno ya enlatado, y, estos dos aquí, dos especies también, de túnidos enlatados, donde vemos que hay una degradación total, ¿eh? Vemos aquí, la cuota de, 100 pares de bases, ¿eh? que anda por aquí, y esa, digamos, fue nuestro objetivo, bueno, pues para sacar algo de ADN, eh, y tener una amplificación buena, tenemos que utilizar unos primers, que nos acoten sobre 100 pares de bases, y luego, en esa zona del ADN, buscar, digamos, secuencias objetivos, o sea, que nos distingue en una especie de otra, ¿no? Aquí tenemos otro, otro, eh, trabajo, donde, bueno, estos son marcadores moleculares, y donde estamos básicamente utilizando, un montón de túnidos, ¿eh? con un primer, digamos, que nos permite, eh, amplificar, eh, zonas grandes del ADN, 500 pares de bases aproximadamente, material fresco, eh, y vemos que, eh, eh, todo está, todo ese ADN, aparece íntegro ahí, no hay, no hay ningún, un ADN, eh, etcétera, y sin embargo, cuando, cuando trabajamos, con, eh, ADN enlatado, que son estos, con túnidos enlatados, perdón, eh, lo que nos aparece es sólo, una banda, eh, pequeña amplificable, digamos, de alrededor de 100 pares de bases, ¿no? Eh, si, si hacemos la mezcla de los dos, vemos que cuando utilizamos estos primer grandes enlatas, no aparece nada, y sólo aparece, cuando utilizamos los primers pequeños en el ADN enlatado, por lo tanto, la cosa estaba clara, tenemos que trabajar con primers, y diseñar primers específicos para esa zona del ADN. Este es el protocolo de trabajo que, que, eh, nosotros nos, eh, planteamos en aquel momento, pues, dos especies de túnidos, por ejemplo, y, eh, buscar, eh, secuencias diagnóstico dentro del ADN, ¿no? Aislamos ADN, hay muchas formas de aislar, y cada vez, hay kits comerciales que facilitan, todo este proceso de aislamiento, cada vez más fácil de realizar, amplificar, lógicamente, el ADN, y, seleccionar, estas zonas del ADN, para buscar, diferencias, entre, eh, una especie y la otra especie, ¿no? Que se distinga en su secuencia, a veces, tampoco tienen que ser muchísimos nucleótidos, esa distinción, eh, para distinguir esas dos especies. Y luego, hay unas técnicas de análisis, pues, la de Barrett y Davison, eh, la técnica de Zins, que básicamente consiste, en utilizar una base de datos, digamos, de distintas especies, en este caso, de atunes, eh, y ver, como, en el dendograma, o en el cladograma, se sitúa la especie de problema, que nosotros tenemos, hay otro sistema, que ya no tiene que utilizar secuenciación, que se tiene que utilizar secuenciación, que sería, con base en los resultados obtenidos, de la secuenciación, lógicamente, buscar zonas, de, eh, cadena simple, el polimorfismo de cadena simple, de esos nucleótidos, que también, nos puede permitir, tener diferencias, eh, simplemente por migración en geles, eh, ver diferencias entre los distintos, diferentes especies, y otro sistema sería, la RFLP, que digamos, es buscar, también, polimorfismos, utilizando enzimas de restricción, que cortan específicamente, en zonas, eh, concretas del ADN, y, utilizando una, o varias enzimas de restricción, podemos, también, utilizar, eh, encontrarnos, que hay zonas, de, de, ese corte, que están, en algunas especies, eliminadas, y, por lo tanto, tenemos trozos, tamaños de ADN, de distintos, de distintas dimensiones, que también nos darían, eh, en una, en un gel, de electroforese, nos darían, una visión de esa, de esas distintas especies, simplemente, por el, el tamaño de los cortes, ¿no? Esta es una, una aplicación práctica, ya, de ese, de ese, primer trabajo, que, por supuesto, tuvo, tuvo un éxito total, ¿eh? Básicamente, lo que hacemos es, después de esos pasos de amplificación, y de, de búsqueda, y secuenciación, de esas zonas específicas, de distintas especies, eh, de túnidos, eh, empezamos con las especies más comerciales, con, eh, individuos de todo el mundo, para ver si había diferencias, entre las especies, etcétera, etcétera, pues, un problema, eh, de una lata de conservas, la introducimos ahí, en, en ese cladograma, y vemos, que se nos asocia con una determinada especie, ¿eh? Y eso, eh, tiene, eh, toda la fiabilidad del mundo, ¿no? ¿No os podéis imaginar el revuelo que causó esto? No, no solo a los países asiáticos, ¿eh? sino a nuestros propios productores de atún en lata, todo el mundo, todo el mundo, las grandes empresas, nadie prácticamente metía lo que decía que estaban metiendo dentro de una lata de conservas, el noventa y tantos por ciento de las latas de conservas que se enlataban aquí en España, eran fraudes, ¿eh? Y lo sé porque desde el momento en que se publicó esto, mi laboratorio fue una especie de, de baile de empresas, eh, mandándonos latas de conservas, no las suyas, evidentemente, sino las de la competencia, para ver qué es lo que estaban enlatando estos, y por qué lo podían vender tan barato, ¿no? Y entonces, hicimos miles y miles de determinaciones, y, y eso, pues el noventa y algo por ciento, eh, era un fraude, sabían que no había forma de, de cogerlos, en ese, en ese fraude, no había, eh, sistema de cogerlos, y, y todo el mundo metía lo que querían. Bien, esto, eh, a continuación se empezó a utilizar para otras especies, lógicamente, el mismo sistema, seguimos con el sistema de delfín, el análisis forense, ¿no? pues para merruzas, por ejemplo, que es una especie también de, de gran interés, y donde hay, eh, muchas especies, que si se venden en crudo, no tienen mayores problemas, pero si hay, eh, alimentos procesados, no enlatados, pero si, pues los potitos de los, de los bebés, por ejemplo, llevan, hay muchos con merruza, etcétera, etcétera, y ahí también había, existía el fraude, Eh, el, se hizo con, muchísimas especies, con todas las especies comerciales, prácticamente, tanto a las que nos interesaban en España, como lógicamente, a las que interesaban, a los, eh, alemanes, que era el otro grupo que estaba, en el proyecto, a los escoceses, ¿no? Salmones, por una parte, anguilas, caviar, etcétera, con menos interés aquí, pero, pero sí para ellos, se hizo, ensayos de este tipo, para todas las especies, ¿no? Y ensayos interlaboratorios, además, donde una vez que se daba una, una metodología, se probaba, eh, se enviaba a laboratorios, eh, colaboradores, digamos, que no tenían nada que ver con el proyecto, donde se les daba el protocolo, y miraba si realmente los resultados que tenían, eran los mismos que tenemos, los que teníamos nosotros, para ver si, si, eh, el proceso que nosotros habíamos diseñado, era correcto, ¿no? Bueno, este es, el polimorfismo de cadena simple, ¿no? Que es, digamos, eh, una vez que tenemos una secuencia, imaginemos, de túnidos, o de, o de, o de, de, de ruzas, o de otra especie cualquiera, no necesitábamos tener que secuenciar directamente, conociamos de la secuencia, por lo tanto, y entonces, tenemos una secuencia, imaginar que estas secuencias son de, de doble cadena, que están amplificadas, si son de especies distintas, eh, cuando están en doble cadena, y, y, y hacemos una, un gel de ADN, lo que vamos a encontrar, si son más o menos del mismo tamaño, es que la migración de estas tres especies, es la misma, eh, en un gel de ADN, o sea, cuando están en doble cadena, sin embargo, si, si lo que hacemos es, eh, ponernos en cadena simple, separar las cadenas, eh, y sobre todo, digamos, utilizar, por el sistema de amplificación de PCR, hacer una amplificación de tipo asimétrica, digamos, donde una cadena, va a estar mucho más presente que la otra, eh, con, con, con el uso, con el control de los primers, pues, metiendo más primers de un lado que del otro, lo que nos vamos a encontrar, es estas estructuras, o sea, una vez, que están, en las cadenas, eh, por libre, ellos van, dependiendo de, de los nucleótidos que tengan, van a tener una forma en el espacio distinto, y esa forma en el espacio, en un gel, pues, nos va a permitir ver que, si está muy empaquetada esa cadena, eh, va a correr muy rápidamente por el gel, por lo tanto, se va a venir hacia las zonas finales del gel, si está, muy alargada, menos empaquetada, se nos va a quedar en la parte alta del gel, y si está medianamente empaquetada, pues, se nos va a quedar en la parte intermedia, o sea, este sistema, eh, simplemente, con un aislamiento de ADN, amplificación del ADN, utilizando esa PCR asimétrica, eh, nos permitía, simplemente, con una, eh, electroforesis en gel, algo que, es asequible para cualquier laboratorio, distinguir entre las distintas especies, ¿no? Y aquí ponemos algún ejemplo, por ejemplo, esto es la, la identificación de caviares, por este polimorfismo de cadena simple, veis aquí la cantidad de, de caviares, que existen dependiendo de la especie, donde procedan, y que lógicamente tienen precios totalmente distintos, y ahí el fraude era impresionante, ¿no? Y se pudo distinguir por esta vía, eh, otro caso, por ejemplo, esto son distintas especies de bonitos, del género sarda, donde se ve, por ejemplo, como, como aparecen, estas tan repetidas de dos en dos, ¿no? Las, los diferentes, las, las cadenas simples, ¿no? Como vemos, eh, eh, formas de aparecer esas cadenas simples, dependiendo de la especie de que se trate, ¿eh? Y luego, el otro sistema también que utilizamos fue, el del, eh, polimorfismo utilizando, eh, zonas de, de fragmentos de restricción, utilizando enzimas de restricción, básicamente, los enzimas de restricción cortan, reconocen la doble cadena, eh, secuencias relativamente pequeñas de una doble cadena, y, en un ADN, de cualquier especie, utilizando una enzima de restricción, habitualmente, pues, te encuentras con una serie de cortes, si vemos este ADN íntegro, si hay, con una enzima y tres cortes, digamos, pues, al menos aparecerán estos dos trozos, lógicamente, y los dos trozos grandes que habría aquí, ¿no? Entonces, esto, eh, que nos va, que nos va, a permitir ver, pues, básicamente, esos dos trozos, que dependiendo del tamaño que tengan, migrarán a zonas distintas, ¿no? Otra especie, puede tener esta zona, digamos, esta zona relativamente pequeña, ocho, doce pares de bases, eh, de forma típica, las, los puede tener mutados, digamos, puede haber una mutación, lógicamente, que coincida ahí, ¿eh? En todo el ADN, por lo tanto, enzima de la restricción que actúa en esta especie, aquí actúa en dos sitios, pero en uno de ellos, ¿no? Por lo tanto, en lugar de tener dos trozos, solo aparecería un trozo, nada más de ese ADN, ¿no? Entonces, tendríamos, más grande, un trozo más grande, lógicamente, que nos aparecería ahí, este sistema ya se utilizaba mucho para, para determinación de enfermedades, ¿eh? Por esta vía, ¿no? Bien, y, pues aquí hay también dos ejemplos de, del uso de esta técnica, que igual que la otra, no necesita secuenciación, lógicamente hay que conocer previamente la secuencia, pero eso lo puede hacer un laboratorio, digamos, preparado, pero pasar la técnica, ya para especies concretas, lo puede hacer, y, tenemos aquí el caso, por ejemplo, de un problema que existía en Chile, sobre el consumo de lapas, de género fisurela, que es, implicaban, que se venden en fresco, para distinguir, era muy difícil, y ya cuando se enlataban, o se congelaban, pues, no te digo, pues, conseguimos, que las distintas especies, por esta técnica de polimorfismos de RFLP, se pudieran, eh, distinguir, entre ellas, digamos, y también, en el caso de las berluzas, exactamente igual, funciona perfectamente, eh, con un enzima de restricción, como vemos aquí, en este caso, eh, y ya cuando se usaban, combinaciones de dos enzimas, pues, todavía mucho mejor, ¿no? Bueno, esta parte, digamos, que, ya me llamo identificación de especies, ¿no? Que fue, bueno, fueron nuestros comienzos, que nos permitió, tener miles y miles de muestras, de distintas especies, de, todo el planeta, eh, de, digamos, muestras de todas partes, entre las, las que llegaban para analizar, y entre las que, nosotros solicitábamos, y, eh, nos permitió, digamos, plantear también otro tipo de objetivos, no solo una aplicación directa, a, a, a la identificación de alimentos procesados, digamos, de origen marina, sino, pues, ver, por ejemplo, relaciones filogenéticas entre las, entre las distintas especies, eh, aquí tenemos un árbol filogenético de la familia Escombridae, eh, eh, nos permitió, eh, también, hacer historias evolutivas, este es el caso de la merluza, por ejemplo, la merlucia, la merlucia, esgalli, donde, eh, en, en Sudamérica, entre Chile y Perú, se, 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 la pesquería de esta, de esta merluza, y había, eh, distintas ideas sobre si eran dos poblaciones de merluza distintas, porque había incluso de distintas alturas en las que, en las que se capturaban esas merluzas, etcétera, se vio que no, que era una, era una única, digamos, una única población, en principio, con los datos que nosotros sacamos a base de, de ADN mitocondriada, eh, se hicieron estudios filogeográficos comparativos, ¿no?, en distintas especies, por ejemplo, aquí tenemos, eh, dos géneros, escondrus y merlucios, ¿no?, para verla, su, 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 su historia evolutiva en, en, en distintos, en distintos mares, en el Atlántico y el Pacífico, una vez que, eh, digamos, el canal, el estrecho de Panamá, estuvo abierto hace, unos cuantos millones de años, pues se cerró, eh, y por lo tanto las especies empezaron a evolucionar en uno y otro, el oceno de forma distinta, o, en grupos, eh, donde era muy difícil, o muy controvertida, pues su caracterización como género y especie, pues se hizo una filogenia de ellos y efectivamente nos encontramos, eh, eh, distintas, eh, especies que veíamos que, que aquello no pegaba con cola a nivel molecular, ¿no? Siempre hay que combinar lógicamente el nivel molecular, eh, también con, con la, la, la forma clásica de clasificación, ¿no? Pero, digamos, hay, había bastantes especies que saltaban de familia, etcétera, etcétera, ¿no? Otro aspecto, que es bastante importante es tratar de determinar el origen de los recursos, vimos antes que puede haber sistemas poblacionales que pueden estar en zonas distintas y que las podemos distinguir y por lo tanto distinguimos su origen, ¿no? Esto lo hicimos con la merluza, eh, y en dos casos concretos, ¿no? Uno de ellos es la merluza, la merlucia es merlucio, la merlucia europea, la nuestra, digamos así, que tiene presencia en el Mediterráneo y en el Atlántico, ¿eh? Y, eh, vimos, digamos, que se distinguían perfectamente las del Mediterráneo y las del Atlántico, siendo la misma especie, ¿no? Y otro, eh, otro problema era que el Ices, eh, había diferenciado un stock norte y un stock sur de la merluza, esto ya es gestión de tipo político, ¿no? Pero apoyándose en que aquí existía un, existía, una especie de barrera, una fosa, donde las merluzas, digamos, tenían como vértigo de atravesarla, ¿no? Entonces decía que había un stock sur de merluzas y un stock norte, y esto, eh, implicaba una gestión de las pesquerías para un lado y para el otro, ¿eh? Eh, en este caso nosotros analizamos, eh, distintos puntos, tanto del stock norte como del stock sur, eh, de merluzas, y vimos que no existía ninguna diferencia como tal, por lo tanto, ese apoyo biológico que daba el Ices a esa estructura política no tenía ningún sentido, ¿eh? Y lo que nos permite también este tipo de estudios es efectivamente tratar de luchar contra la pesca ilegal, y la indocumentada, etcétera, etcétera, ¿no? Tener en cuenta que esto, eh, es, es un problema muy importante en el mundo, en el año 2010, de 10.000 a 20.000 millones de euros al año, ¿eh? de pesca ilegal, ¿eh? Y al menos 1.100 millones de euros de esta pesca ilegal son importaciones que hace la Unión Europea, o sea, que estamos favoreciendo que siga, eh, siga la pesca ilegal. Este tipo, por lo tanto, de estructuras poblacionales y de zonas determinadas dentro de la misma especie, pues permite, y eso se desarrolló mucho, y sobre todo a nivel de juicios, hubo muchos juicios, permite identificar dentro de la misma especie la procedencia de esas especies, ¿no? Bien. Después de este sistema de identificación, pues apareció un avance de la PCR, que es la PCR en tiempo real, ¿eh? Que, eh, nos permitía no solo identificar las especies, sino también cuantificarlas. Y esto también es algo muy importante, porque, eh, el sistema que nos, eh, digamos, desde el punto de vista jurídico, que estamos bajo las, las, eh, leyes de la Unión Europea, por lo menos en este caso, para el etiquetaje de los productos, de la pesca, en general de los alimentos, lo que, eh, lo que tiene que poner la etiqueta, no es solo la especie que está, enlatada o envasada, sino también las cantidades de esa especie, ¿no? Cuando hay mezclas, ¿eh? Y eso no éramos capaces de solucionarlo, ¿no? Sobre todo, el sistema típico es el de los, lo que, en el caso de productos del mar, lo que hablábamos antes de los potitos de los niños, ¿no? Verduras con merluza, verduras tal, donde, por una parte, había que averiguar si la merluza que metían ahí era realmente la merluza europea, o otro tipo de merluza, para ver si coincidieron con la etiqueta, y también la cantidad, ¿no? Si es el 10% de merluza, que realmente haya el 10% y no el 5, ¿no? Entonces, la PCR, en tiempo real, digamos, aparte de, esto es el ADN de doble cadena, tenemos aquí los primers que delimitan la zona que vamos a estudiar, pero lo que, lo que se hace es una sonda, ¿eh? una sonda donde hay un, en uno de los extremos, hay un, una sustancia fluorescente, que está apagada, cuando está situada, hibridando en una zona del ADN, Está apagada porque hay aquí lo que se llama un cuenche, digamos, algo que apantalla esa fluorescencia, ¿no? En el proceso de amplificación de la, de esta zona del ADN, ¿eh? Lo que va a suceder es que, eh, la actividad, eh, de neasa que tiene la polinerasa, la propia polinerasa, a medida que va amplificando esta zona del ADN y esta otra, lo que se hace es cargarse esta parte, ¿eh? de, de, de la sonda, y por lo tanto libera la fluorescencia porque queda alejada del cuenche, digamos, a liberarse el cuenche y la fluorescencia, el cuenche no es capaz de apantallar la fluorescencia y por lo tanto tú puedes ver en tiempo real qué cantidad de copias de ADN se te están formando, ¿eh? Eso es, básicamente, es la idea, ¿eh? Entonces, eh, eh, aparece una serie de, de posibilidades con esta, este tipo de técnica, primero, que no tienes que secuenciar, ya que si diseñas una sonda específica propia de una especie determinada, simplemente si hay amplificación, ya, esa es la especie que buscas, no tienes que secuenciarla para nada, porque la sonda específica sola para esa especie, y además te permite, viendo ese, ese, ese grado de fluorescencia, hacer una recta decalibrada, poniendo cantidades conocidas en principio de ese ADN, viendo, a medida que incrementas que existe una recta y tal, y determinando las cantidades que tienes de ese ADN en un, en una muestra problema, ¿no? Bueno, esto se aplicó también en muchas especies, lógicamente, me, en aquel momento era, había la crisis de la sardina y de, y del boquerón, ¿eh? Y entonces, se, se esperaba, y de hecho hubo también mucho fraude, no en la especie en concreto, sino de dónde provenía esa especie, ¿no? Se importaba, bueno, también hay especies distintas, se importaban de otros países, de Sudamérica, por ejemplo, se importaba eh, especies de este tipo, ¿no? Para enlatar fundamentalmente, ¿no? Y, efectivamente, vimos, y pudimos demostrar, pues las cantidades que existían en una lata, en este caso, de sardina pilchardo, ¿eh? Básicamente, como digo, en alimentos preparados, donde hay una, una mezcla de distintas, de distintas, eh, especies, ¿no? Podemos llegar a cuantificarlas sin mayor problema. Otro de los aspectos en los que estuvimos interesados, una vez que tenemos todo este tipo de técnicas, es en la detección de patógenos, ¿no? Fundamentalmente, en agricultura, que es donde más interesan y donde más daño hacen habitualmente, ¿no? Y aquí tenemos dos casos, uno, muy ligado a Galicia, con la detección de, eh, interomisum escoftalmi, que es un patógeno que afecta, y tuvo una incidencia extraordinaria en un momento dado en Galicia, porque afecta al rodaballo, al cultivo de rodaballo, y se cargaba a toda la producción en cuatro días, y, se suponía que llegaba con los alevinos que entraban en las zonas de engorde de las piscifatorías, pero por las técnicas clásicas no era posible identificarlo, no conseguían identificarlo, y nosotros, pues, conseguimos hacer, mediante PCR en tiempo real, unas ondas que determinaban efectivamente la presencia de interomisum escoftalmi, e incluso de las nueve especies de interomisum que existen en el mundo, eh, y que se distinguían una de otra perfectamente, no, y esto ayudó prácticamente en estos momentos, yo creo que ya no se escucha hablar de esta enfermedad allí, se controla muy bien, no, y otro es en Chile, donde, en el caso del cultivo del salmón, pues, hay una serie de copépodos, parásitos, que, que afectaban mucho, y bueno, se hicieron también identificaciones y análisis filogenéticos de estas especies, sobre todo del género Clavela, eh, ya que es bastante difícil también su clasificación, cuando, cuando, eh, para saber el tipo de tratamiento que hay que darle, y demás, pues, es bastante difícil la clasificación, viéndola, y, estos sistemas de, de identificación por métodos moleculares eran muy rápidos y muy efectivos, ¿no? Siguiendo también con, eh, las especies cultivadas, eh, es muy importante, lógicamente, la caracterización genética, ¿no? En, en Galicia, en aquel momento, empezó un, un, un proyecto de cultivo del, del besugo, del Paguerus bogarabeu, eh, que creo que, eh, sigue, lógicamente, todavía allí, pero, no sé si son, los únicos que lo producen, o si ya hay otras, otras zonas donde se produce, a, a nivel de, de, de besugo cultivado, esta especie, y tenían un problema, inicialmente, los, los besugos iniciales, los había pescado, el Instituto de Investigaciones, no, el Instituto de Investigaciones, el Instituto de Oceanografía, el Centro Oceanográfico de Vigo, se los había prestado la empresa, eh, la empresa con esos reproductores, pues, fue montando su, eh, su sistema, le empezó a ir bien, y, eh, en un momento dado, el IO le, 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 le devolvieran los reproductores, porque ellos querían también hacer ese, 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 ese tipo de, de cultivo, y se encontraron de repente, con que tenían, no sé si eran siete, eh, siete, descendencias, eh, de, de, de sus iniciales, eh, pero estaban mezclados, por todas partes, no se sabía, digamos, necesitaban escoger, eh, para hacer su, su propia línea, eh, de reproductores, escoger bichos, pero tenían un problema gravísimo, es decir, si estamos metiendo a dos hermanos, o al primo, el tema de la consanguinidad, que va degenerando, lógico, del cultivo, se iba a ver un problema, eh, impresionante, ¿no? Entonces, nos encargaron a nosotros, eh, ver, eh, entre, no me acuerdo ya cuántos eran, trescientos y pico de bichos que ellos eligieron, pues, por las mejores características que tenían, ¿no? De crecimiento, de resistencia a enfermedades y tal, y lógicamente, lo que querían era que esto no, estos bichos no se podían matar, digamos, para, y básicamente lo que hicimos fue coger, eh, una pequeña zona de, entre las aletas, con un sacavocados pequeñito, una, una cantidad mínima, y los bichos seguían vivos, eh, y en base a eso conseguimos organizar este, eh, cladograma, de las distintas, familias, digamos, que había aquel maremán de individuos, ¿no? Entonces, básicamente, esto nos indica que estos son, eh, estos bichos que están, están numerados, digamos, tienen, una numeración, eh, con nitrógeno líquido en el lomo, están numerados, estos son parientes próximos, primos, hermanos, etcétera, ¿eh? A medida que nos vamos alejando dentro de este círculo, lógicamente, se va alejando, la, el parentesco, ¿eh? Entonces, pues eso, la recomendación es que si tenéis que coger algo, pues coger entre estos bichos de aquí, con estos de aquí, etcétera, ¿no? Y si, si hizo, eh, pues este proceso, como digo, para evitar la consanguinidad en el futuro, ¿no? Nosotros en el laboratorio, antes de, no antes, casi al mismo tiempo de empezar con el tema de adera, tenemos una línea de, 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 de acuicultura, ¿eh? Y empezamos con el pulpo, fuimos el primer proyecto que hubo en España de, de cultivo de pulpo, eh, fue hecho entre la Universidad de Santiago y el Instituto Español de Fenografía, ¿eh? y el, el, y el FESIC, entre los tres grupos, yo era el coordinador de, de ese proyecto, eh, y cultivábamos pulpo, y esto, nos permitió, hacer también aplicaciones de las técnicas de, de biología molecular, para, estudiar otros aspectos, como la biología de las especies, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros aquí, uno de los, incluso un problema que había en, en el cultivo, era que dependiendo de la época del año que cogías a los pulpos, los pulpos normalmente están sobre tres meses engordando, en un proceso de, en el proceso de engorde, en el mar, en batea, o en jaulas, eh, pues, metiendo, metiendo individuos que no salían de laboratorio, sino individuos que se cogían del medio natural, ¿eh? de tamaño legal, en aquel momento era de tres cuartos de kilo, ¿eh? y en esos tres meses llegaban a alcanzar tres kilos de peso, ¿eh? pero dependiendo de la época del año, nos aparecían las guaridas que teníamos para los pulpos, muchísimas puestas, ¿no? esto era un progicio también para el cultivo, porque las, las hembras, una vez que ponen las puestas, dejan absolutamente de comer, se quedan pequeñísimas, un bicho de tres o cuatro kilos, al final tiene cincuenta gramos, o sea, se dedica, aunque le des de comer en la boca, o sea, no, no hay forma, ¿no? se dedica al cuidado de su puesta y punto, ¿no? entonces, bueno, esto nos permitía tener efectivamente puestas de hembras controladas, sabíamos que esas, eso no se producía dentro de la jaula, digamos, el tiempo era demasiado pequeño para que hubiese ese tipo de puestas, ¿no? o sea, que ya venían fecundadas del mar, o sea, hay un proceso en ese sentido que ya se conocía, y la bibliografía sobre el tema del pulpo, lo que decía era lo siguiente, vamos a ver, los pulpos son animales bastante territorialistas, pero una hembra, aunque esté inmadura, acepta a muchos machos, el macho deposita una espermateca en la hembra, aunque esté inmadura, esa espermateca permanece durante mucho tiempo, y en el momento en que la hembra esté madura, pues, se produce la fecundación, ¿no? La teoría era que los machos, que tienen el tercer brazo derecho, que en realidad es un pene modificado, es donde depositan la espermateca con ese brazo, pues, al final de ese tercer brazo derecho, tienen un, en lugar de tener ventosas como el resto de los tentáculos, tienen una zona lisa que se llama lígula, que es como una especie de cucharilla, que tiene mucho valor además, para clasificar las distintas especies de pulpo, la lígula, son distintas las lígulas de las distintas especies, y esa especie de cucharilla lo que hace, digamos, la función que se le daba era, un pulpo que llega a una hembra, mete la lígula para meter la espermateca, pero antes, lo que hace es, utilizando esa especie de cucharilla, extraer las espermatecas, de los machos anteriores, del macho anterior en teoría, y entonces él queda como padre de la posible progenie que salga de ahí, por lo tanto, la teoría científica que existía en este momento, era que los pulpos, el padre de la descendencia de una hembra concreta, además se mueren las hembras, por lo tanto, solo hay un proceso único de fecundación, en el caso de la hembra, eran del último macho que copuló con ellas. Entonces nosotros intentamos ver si esto era cierto, porque había, no en el caso de los pulpos, no en el gran género octobracia, que no se hablaba nunca, se pensó en multipaternidad, sino que había otros parientes, como algún tipo de calamar, que se sabía que existía múltiple paternidad. Entonces lo que hicimos fue coger efectivamente los huevos, los descendientes, etc., la hembra, analizar mediante microsatélites qué es lo que pasaba ahí, y nos encontramos que de las puestas que analizamos, como mínimo existían dos padres, como mínimo existían dos padres, y en algún caso había seis padres. O sea que, digamos, efectivamente parece que el tema de la língua funciona, pero no al 100%, o sea, siempre quedan restos, seguramente, de las prematécalos, no solo del anterior macho, sino posiblemente de todos los anteriores, y en algún caso, como digo, aparecen seis padres en una misma camada. Bueno, pues esto es un descubrimiento bastante importante, digamos, porque también tiene su explicación desde el punto de vista evolutivo, ya que creemos que lo que se trata es de maximizar, de alguna forma, la variación genética en un evento que es único reproductivo para una hembra, para los pulpos, solo van a tener una posibilidad de tener la ascendencia una vez. Por lo tanto, tratan de ampliar la variabilidad genética, y desde ese punto de vista, bueno, pues tiene cierto sentido que eso suceda. Y bueno, de cara al cultivo, también la selección, el sistema de apareamientos y tal, pues también, lógicamente, tiene importancia. Otro aspecto son las nuevas especies, especies exóticas, que también se utilizan. Aquí tenemos un caso concreto que ayuda al tema de gestión, es el tema de la ostión, de la crasostrea gigas. En Galicia había mucha presión por parte de los cultivadores de ostra, como pasó en todo el mundo, prácticamente, la ostra edulich, que es la que se cultivaba habitualmente, tenía un problema de enfermedades y demás, que se muere, tenía muchos problemas, mientras que la crasostrea gigas no lo tenía. Entonces había mucha presión por el sector para que se dejara cultivar la crasostrea gigas. Claro, la asunto es una especie exótica, eso no puede ser y tal, pero alguien descubrió en algún momento que en la zona del norte de Galicia, en Ribadeo y por ahí, alguien introdujo, hace muchos años posiblemente, que las ostrea gigas, o se suponía, y estaban naturalizados, estaban en la ría, tanto de Ribadeo como en otra, y Obarqueiro, esas dos, que había unos bichos impresionantes, que llevaban años y años por allí, y en el medio ambiente ya, nadie hacía cultivo ni nada por el estilo de ese tipo de ostras. Y entonces nos mandaron los de la asunta de Galicia, pues ver si eso realmente era una crasostrea gigas, porque también había sus dudas, y efectivamente, pues analizando estas especies respecto a distintas especies de ostras y tal, efectivamente, se meten en la zona de crasostrea gigas, y con esto, bueno, pues la asunta ya tuvo la posibilidad de abrir el cultivo a crasostrea gigas, y no tenía posibilidades de no hacerlo, digamos, al ser una especie exótica, pues era una especie naturalizada, y de hecho, en este momento, como sucede en toda Europa, y en muchas partes del mundo, ya lo que más se cultiva en Galicia es crasostrea gigas, más que la astrea de un yeso. Siguiendo con el tema de nuevas especies, especies exóticas, también tenemos este análisis que hicimos de tipo poblacional, que lo hicimos para el percebe que existía en Galicia, que es también un recurso bastante importante, y sabemos que este percebe tiene una etapa en el agua, en forma de larga, que puede llegar a dos meses, dos meses y medio, y evidentemente hay una distribución del percebe, pues en toda la zona donde aparece, que es desde esta zona de aquí, norte de Francia, toda la costa portuguesa, española, marruecos, etc., hasta llegar también a Cabo Verde. Queremos ver si había algún tipo de estructuración poblacional, pero partimos de la base de que no, de que no lo iba a ver, porque seguramente una árbora que nazca aquí, pues aparece aquí sin mayores problemas, y al revés, en esa cantidad. Entonces las distintas zonas de recogida de muestras quedan aquí representadas, donde se pone el número de diferencias de nucleótidos que aparecen en la zona que canalizábamos, y veis que todas las poblaciones, siete de las poblaciones, aparecían todas ordenadas en el mismo sitio, con muy pocas diferencias, realmente. Mientras que había una que se destacaba del resto, que era la población número ocho, que era de Cabo Verde, justamente. Bueno, esto ya daba pie, que desde el punto de vista molecular esto tenía que ser una especie distinta, totalmente distinta, y efectivamente, después, digamos, de ver esto, lo que hicimos fue un trabajo de caracterización de las tres especies que había en aquel momento, de policipes, del género policipes, y esta cuarta, esta cuarta especie, que, ¿cómo se llama? Este hombre, Darwin, que había estado en Cabo Verde, en su famoso viaje, había descrito también como policipes, policipes, igual que el resto de la zona atlántico este, y no, era completamente distinta, y la denominada de los policipios Darwin, en homenaje a Darwin. Clasificación y biodiversidad, también, caracterización genética de recursos marinos y solución a problemas taxonómicos, se aplicó al caso de las fisurilas de Chile, por ejemplo, siguiendo con la conservación de la biodiversidad, también, tenemos la organización en la macaronesia de especies de interés dentro del proyecto BANGEN, donde sobre todo en este caso el Megabalanus, que en Azores, Madeira y Canarias, donde se ve la distribución, se ve que el de Madeira, el verde, pues tiene una cadastro, que es proporcional, digamos, al número de individuos que presentan un aportipo concreto, y se ve que el de Madeira es el más puro en ese sentido, aunque tiene en otras zonas también, en la zona de Madeira no está contaminado, mientras que el resto de las zonas, Azores y Canarias, sí que hay de los otros aportipos, aquí está mucho más puro. es lo último que estamos haciendo, digamos, un análisis de tipo plantónico, y este análisis tiene mucha importancia porque las comunidades plantónicas, bueno, nos ayudan a comprender la dinámica estructural de las poblaciones, la correcta gestión de los recursos marinos, salvajes y cultivados, el diseño de áreas marinas protegidas, es muy importante, el tema de la dispersión de las larvas y demás, los planes y estrategias de conservación de especies, detección de especies exóticas o invasoras. sabemos las dificultades metodológicas, digamos, del estudio del análisis plantónico, lógicamente, por la cantidad de especies que cualquier muestra que cojas del medio natural para la cantidad de muestras que aparece y por qué es difícil justamente la identificación. Entonces, nosotros empezamos realizando algún tipo de analíticas sobre todo para ver si éramos capaces en nuestras costas, en Galicia y como hay una serie de cultivos, digamos, semicultivos o como se le quiera llamar las típicas almejas, barberechos, etcétera, que están en pladas, en zonas de concesión que tienen actividad de cultivo ya que la gente que las controla maneja, limpia, etcétera, todo ese proceso, pues, ver si éramos capaces de predecir la cosecha del año siguiente mediante traslarnos, hasta ahora se hacía con los bichos ya depositados en la playa de un cierto tamaño y eso podría permitir a las cofradías planificar también sus necesidades de semilla para la cosecha siguiente, etcétera, bueno y lo hicimos vemos que hay en laboratorio digamos mezclando dentro de una mezcla de plantón ponían donde sabíamos que no había semillas por ejemplo de tal almeja pusimos distintas cantidades de semillas hicimos las pruebas de la zona que habíamos acotado dentro de ADN etcétera y vimos que se trazaba una recta perfectamente la cuantificación era muy buena de hecho nos salió una proporción entre 9 y 11 larvas para un valor real de 10 larvas o sea que se cuantifican perfectamente es una luego salimos al mar para ver si éramos capaces de capturar esto era en el laboratorio inicialmente y salimos al mar para ver si éramos capaces de capturar en distintas estaciones que tienen el asunto ya establecidas para determinación de marea roja y demás pues con estas digamos el planto que habíamos sacado de otras estaciones concretas vimos la aparición en el caso Tapes de Cusatos no nos apareció porque no era la época de Sobe en el momento que lo hicimos pero si nos nos aparecieron y cuantificamos la cantidad de las otras dos especies no la almeja babosa y la almeja fina y no la perdón la la fina no pero si la japónica que la filipinaron y la babosa con cuantificada y con presencia esto también lo hicimos por la aplicación que puede tener en el diseño de parques naturales marinos y demás lo hicimos en Venezuela en el parque nacional Mochima hicimos una determinación de de varias especies tuvimos 118 secuencias correspondientes a 50 especies con una tesis doctoral de un chico que vino de allí de Venezuela trayendo todas las muestras y pues vimos que varias de las especies registradas constituyen nuevos aportes para la descripción de estados larvarios no conocidos nuevas especies que aparecieron etcétera seguramente muchas cosas que descubrir esto también como dije antes se puede emplear para las reservas marinas para el diseño para el seguimiento y la gestión ya que dependiendo de lo que queramos dedicar un área marina pues para aspectos de sostenibilidad o la conservación de la biodiversidad área marina dentro del pesquero o que existan ambas digamos pues el diseño tiene que ser diferente pues en el primer caso de la biodiversidad el tamaño del área protegida tiene que ser mayor que la distancia media de dispersión de las larvas que nos interesa proteger en el caso de un interés pesquero el tamaño tiene que ser menor para que también haya un desbordamiento hacia las zonas laterales para que la pesca pueda seguir funcionando y en el caso de que interesen las dos cosas pues lo interesante sería formar una red de reservas en este tema pues nos estamos intentando meter porque creemos que es muy interesante tanto en el aspecto de diseño inicial de las áreas como en el seguimiento y la gestión de las áreas dentro del proyecto de la gente también tenemos en el tema de larvas pues tenemos cinco especies concretas aquí para tres de ellas pues se consiguieron localizar también larvas y diseñar primers específicos para esas larvas para el cambrejo para el pulpo para el megabalarnos también en el caso del camarón que es otra de las especies objetivo mediante PCR a tiempo real en el camarón soldado conseguimos resolverlo y también nuestro laboratorio con estas cosas consideramos que eran una herramienta buena para la cooperación junto con con Nieves con la Universidad de Las Palmas con el Instituto de Canarias de Ciencias Marinas Instituto Español de Oceanografía y no me acuerdo de la de qué más formamos una asociación que se llama FRIMAR que trabaja por la gestión sostenible de recursos pesqueros de la corregión de África del Oeste y pues muchos de los grupos estamos haciendo cosas relacionadas con la con esta aplicación de las técnicas moleculares a las pesquerías y a la a la gestión de de la agricultura etcétera etcétera y bueno pues intentamos dar cursos y vimos cursos tanto en Marruecos como en Cabo Verde y presentamos proyectos relacionados con estos estos temas que creo que que digamos es el futuro digamos para la gestión pesquera y la agricultura ¿no? veis aquí los países que están metidos además de España de esos centros que dije bueno está Portugal también con la Universidad de la Algarve y esos esos países que veis ahí de África del Oeste ¿no? Otra de las cosas que salió de todos estos trabajos es una empresa de base tecnológica que se llama Xenotex ¿sí? es un laboratorio que básicamente se dedica a hacer análisis de todo este tipo o sea yo dejé mi laboratorio de todas las muestras que me enviaron y que casi no hacía otra cosa lo traspasé a la empresa que es una empresa que está formada forma parte de los socios también tanto el CSIC como la propia Universidad de Santiago y los dos grupos del CSIC y de la Universidad que trabajamos en este aspecto ¿no? Tenemos una unidad técnica de física o química una unidad de biología molecular y una unidad de microbiología también siempre con técnicas de biología molecular y bueno pues desde el punto de vista científico muy bien peor en el aspecto económico pero estuvimos muy metidos en el tema en todos los grandes procesos como el tema este de la carne de las de la del CSIC carne de caballo que aparecía por ahí y además todo eso lo llevó nuestro laboratorio y otros digamos problemas a nivel español desde el punto de vista de salubridad o desde el punto de vista de engaño de etiquetado etcétera etcétera ¿no? Bien lo que vimos algunas de las aplicaciones que nosotros hicimos durante estos años identificación y cuantificación en especies procesadas temas de trazabilidad que son muy importantes temas de etiquetado origen geográfico que nos permite actuar sobre la pesca ilegal y también sobre la valorización tenemos proyectos en este momento para denominaciones de origen por ejemplo de Berberecho de Galicia o de la Ría de Noia etcétera donde estamos ahora muy metidos y con las reservas marinas lo mismo tenemos un proyecto justamente para hacer un seguimiento de las reservas marinas de Canarias en este momento utilizando técnicas moleculares tenemos un proyecto pedido no concedido pedido temas de conservación de la diversidad y herramientas de cooperación ¿por qué utilizar las técnicas moleculares? bueno son muy fiables son muy rápidas son muy flexibles vemos que la tecnología es casi única para muchas cosas cada día más asequibles económicamente esto cambió muchísimo y es posiblemente mucho más barato que las técnicas tradicionales trabajar con con este tema y los retos que nos tenemos bueno pues que se difundan lógicamente las técnicas y las utilidades que puedan tener que se desarrollen nuevas bases de datos para tener mucha más facilidad de hacer análisis y las perspectivas es que yo creo que tiene un gran valor para los jasteros de la pesca la conservación las redes de control de la industria o sea en el mundo de las ciencias del mar pues muchísimas gracias por vuestra atención y si queréis hacer alguna pregunta pues ya me decís no sé cómo en todo el tiempo la verdad es que no controlé me parece que ya me pasa un poco ¿no? Sí decías que con los métodos que habéis desarrollado habéis descubierto que había un gran un alto fraude en cuanto a las especies que estaban enlatadas en el atún y demás a día de hoy con el método que habéis desarrollado habéis conseguido paliar eso o se sigue abriendo ahora no hay fraude práctica es todo lo contrario o sea ahora aparece un 1% una cosa rarísima un 1% como mucha ¿y eso en qué año se fue? porque en el 96 es cuando quitasteis la patente que os impedía conseguir seguir por eso si no no pero nosotros empezamos a trabajar desde el 94 que empezó el proyecto ese segundo de la Unión Europea ya empezamos a trabajar y pues era del 90 todo el 94 95 y 96 era 3 años y en el 94 cuando se empezó a pagar digamos sacamos los primeros trabajos que fue en ese trienio que tenía éxito la identificación ya empezó empezaron a caer muestras por todas partes o sea en el 95 96 el 96 seguramente fue lo gordo y a partir de ahí se fue incrementando ¿cómo procesan las muestras para encontrar una determinada especie en el plantón? ¿toman toda la muestra y luego identifican esa especie y hacen toda la muestra? tenemos ondas específicas si se hace por PCR en tiempo real de de todas esas muestras se saca todo el ADN completamente y se mete la sonda y conseguimos identificar y cuantificar es decir cuántos cuántas larvas hay ahí de ese bicho e identificar que es el bicho ¿se podría hacer de todas las especies que hay en el plantón? se podría hacer claro ¿sería muy claro? pero en el sentido tienes que reconocer cuál es la especie nosotros con lo que estamos trabajando con especies que ya conocemos especies que se cultivan por ejemplo almeja podemos conseguir larvas autentificadas digamos de que son tal especie hacemos las pruebas de laboratorio de cuantificación y demás y con eso nos vamos al medio claro otras larvas yo no sé a lo mejor ni se conocen entonces no sé decir lo que estoy identificando ahí es un proceso que empieza ahora y que iremos especie por especie pues buscando larvas concretas esto a que pertenece y tal hay una falda que si esas larvas tienen individuos adultos en el caso de huevos de peces por ejemplo siempre tienes un individuo adulto el huevo tiene el mismo ADN que el adulto por lo tanto ahí puedes comparar sin ningún problema en el caso de los huevos sería relativamente más fácil poder identificar no sé la dificultad que hay en identificar un huevo de visu entre especies de peces por ejemplo pero si sería más fácil porque tienes los adultos tú haces un chequeo de adultos de la cantidad que quieras y vas chequeando los huevos y buscando el ADN de esos adultos que es lo que se hizo en el caso del Parque Nacional Mochima lo que hicimos básicamente fue muchas secuencias de adultos y luego conseguimos saber qué especies larvarías eran las que se corresponden con los adultos sí bueno agradecerte la presentación me ha gustado mucho pero me sufren dos cosas con respecto a la cuantificación y luego con vista a la gestión si nosotros hacemos una QVCR lo que vamos a obtener es cantidad de ADN una muestra una muestra total aunque tengamos las sondas para un determinado individuo va a depender de la cantidad de individuos que realmente tengamos en ese total de ADN entonces ¿qué utilizas de housekeeping o de constitución? vamos a ver efectivamente y como lo relacionas luego a la cantidad que hay por eso hay que hacer esa esprova vamos a ver en el caso de larvas por ejemplo claro no es lo mismo que tengas una larva yo que sé de 20 micras que una de 50 micras digamos ese desarrollo va a alterar la cantidad de ADN que tienes ahí porque hay muchos más individuos etcétera bueno lo que hacemos nosotros en el caso de todos estos trabajos que hicimos fue viendo esto lógicamente que ya lo teníamos controlado digamos del tema de los alimentos fue utilizar larvas de un tamaño determinado cuando nosotros cogemos el planto por ejemplo lo que lo que hacemos es bueno que larvas tenemos cuáles son las más típicas en este poco las de a esta altura están a 30 cogemos y filtramos y cogemos una zona de larvas digamos que esté entre 30 y 40 micras por ejemplo y con eso cuantificamos de forma más fiable que no haciéndolo globalmente y con el caso de las bacterias con esto que había determinado en un rodada yo creo que también lo haces en relación a las ufc o sea quiero decir no y no se en el caso de esas enfermedades no se cuantificaba era solo presencia si hay presencia ya hay que cepillarse todo y cargarse el cultivo y la última no ya le he preguntado nieve si la está mucho tiempo respecto a las microalgas si no han venido la presencia de toxinas en vez de el gen que favorece la fijación del midaña o del 18S sino la presencia un gen que edifique la toxina para nosotros por ejemplo hacer la extracción del ADN en dival y cuantificar vamos a ver nosotros presentamos un trabajo y siempre son las manos negras gente que no le interesaba el tema ¿no? un trabajo muy bonito con los mejores grupos que hay creo yo en todo el panorama español para tratar de primero identificar una de las una de las especies que es la seudonisia que es es un problema y donde realmente hay hay problemas de identificación por la vía clásica en las otras casi no tienen pero la seudonisia porque hay especies de seudonisia que son muy peligrosas desde el punto de vista de las toxinas y otras que no lo son en este momento en Galicia que creemos que tiene un buen sistema digamos de de control de las mareas rojas porque depende mucha gente depende mucha mucha gente económicamente del tema del marisqueo y demás cuando aparece una seudonisia automáticamente cierran los parques de bateas y luego dentro de una semana saben la seudonisia que es y la abren o la siguen cerrando si se enteran los mejilloneros que le están cerrando las bateas durante una semana sin haber problema de tosinas porque la seudinisa no se que que hay que llevar la microscopía electrónica para distinguirla de la otra y no se que es que los machacan bueno yo propuse un proyecto por este sistema que en en seis horas en ocho horas tenemos determinada el bicho que es y todo el mundo pasa y lo presenté varias veces en distintos sitios y nada y se me lo cargaron con unas justificaciones bastante sospechosas ¿cómo está el tema a nivel legal de las denominaciones de orígenes y las gráficas respecto a la utilización de los marcadores moleculares han decidido hasta qué punto están siendo importantes porque yo tenía entendido que de momento no se han incluido como un punto más para hacer una denominación de orígenes o para hasta que de momento están ahí que es como un apoyo como un estudio más pero no está siendo absolutamente determinante en que mira cuando cuando hay problemas de competencia yo me refiero a ese por ejemplo en este caso la cofradea de Noya que es la cofradea que más Berberacho produce ¿no? con mucha diferencia produce el 50% del Berberacho de Galicia tiene una competencia brutal sobre todo con Berberacho holandés ahora hay rías que están que casi desapareció el Cerastoderma Edule que es el Berberacho que ellos tienen ¿no? el clásico de Talaveda y aparece el Glaucum que también aparece en Holanda en Berberacho de Marruecos de otros sitios ¿no? y que se da como Berberacho de las Rías gallegas aparece o sea hay una competencia de Arleal ahí impresionante nuestro proyecto lo que consiste básicamente es primero ver si hay diferencias poblacionales dentro de la misma especie o sea el Glaucum del Cerastoderma Edule lo vamos a distinguir sin ningún problema ¿no? pero a ver si el Cerastoderma Edule que tienen en Holanda es distinto y eso creímos que sí porque digamos el aislamiento es bastante bastante grande desde el punto de vista geográfico creemos que sí que no va a tener problemas ahora lo que nos va a ser difícil que es lo que querrían ellos es decir bueno queremos certificar Berberacho de la Ría de Noia pues que sea distinto el de la Ría de Noia que el de la Ría de Alado eso a lo mejor a nivel de Galicia podría ser como en las otras comunidades tampoco hay Asturias no tiene importancia desde el punto de vista de la producción de Berberacho produce por los datos actualizados que me me dieron el otro día el año pasado conseguían 50 kilos de Berberacho o sea que no en Andalucía también está desapareciendo casi no hay Berberacho entonces digamos que sí sería muy fácil distinguir y dar una denominación de Berberacho gallego por ejemplo un cerastoderma cerastoderma de Galicia respecto al holandés al marroquí etcétera etcétera y otros sitios posiblemente eso sea entonces sí que ahí tú puedes demostrar tú puedes determinar el origen lo que es importante es que si alguien pone tu etiqueta por el método que sea tú consigues una etiqueta de por forma tradicional de trabajar el marisqueo por lo que quieras y eso te da una etiqueta tú tienes de alguna forma que demostrar que si viene alguien y pone tu etiqueta y no es de la zona ¿cómo te defiendes? legalmente y lo que está claro es que los juicios digamos por este tipo de trampas se hacen cada dos por tres y los juzgados aceptan perfectamente sin ninguna duda las pruebas de tipo de genéticas digamos de DNA de secuencias de DNA sin ningún problema por lo tanto es de lo que se trata de apoyar más que apoyar de defender el posible nombre al que todos adherirían sin mayores gracias aplausos gracias 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 por ver el video.